Hola yo soy Isa y yo soy David y esto es Tour Vinoteca. Hoy estamos muy contentos porque hemos estado con ustedes durante 12 semanas conociendo lo mejor de 12 países a través de 12 vinos y estoy segura que si no se han perdido ninguna ya son casi unos expertos en vino. No olvides registrar este último vino en turvinoteca.mx para que participes en el viaje de la bodega Chateau Saint Michel en Washington. Hoy en nuestro último destino viajaremos Italia, país de la pizza, la pasta, la moda, el fútbol y al que los antiguos griegos llamaban tierra de vino. Italia es un gran país del Mediterráneo que es famoso porque cultiva las vides desde la punta de la bota hasta el final y también tiene varios detalles muy interesantes. Tiene más de 200 denominaciones de origen donde Chianti apenas es una de ellas y tiene más de 3.000 cepas autóctonas por lo que degustar los vinos italianos para nosotros que nos encanta tanto el vino siempre es un reto pero también un gran placer. Este vino en particular que vamos a probar es un vino muy fácil de tomar, tiene una acidez bastante balanceada, es un vino que apenas tiene poco tiempo, pasó por un poquito tiempo por madera pero esto lo ayuda mucho a ser un vino muy redondo y muy accesible a los paladares jóvenes. Qué interesante David, ¿lo probamos? Claro, con todo gusto. Vamos a abrirlo y vas a ver lo flexible que es este vino, lo amigable que es. Es un vino que lo podemos utilizar en cenas importantes o sencillamente si queremos platicar un rato con nuestras amistades y pasar una tarde o una noche agradable. En verdad es un vino muy adaptable. Tiene un color muy intenso, ¿verdad? Sí, tiene un color hermoso. El color del vino nos dice desde un inicio, nos da pistas de lo que puede ser y en este caso en particular esa intensidad que tiene nos dice que es un vino joven. Ok. Entonces bueno, ¿qué te parece si lo analizamos con sus aromas? A ver qué te dice. Mirá, es un poquito amaderado, ¿no? Sí, un poquito amaderado pero lo que te da también es mucha fruta. Sí. Y es un vino muy amable. También tenemos algo de especias muy común del área de Chianti de la Toscana. Entonces el nombre viene más por el lugar, no tanto por la uva. Sí. Chianti es un lugar, una región de la Toscana en Italia donde en este caso el 80% de este vino está hecho de la uva Sangiovese y 20% de la uva Cabernet Sauvignon. El hecho de que sea hecho de la uva Sangiovese le otorga una frescura bastante interesante que ya lo vais a probar. Ok. Y el Cabernet Sauvignon le otorga estructura, le otorga un muy buen cuerpo que se combina muy bien con esas características que recién te acabo de comentar del Sangiovese. Ok. ¿Los vamos a probarlo? Bueno, vamos a probarlo. Sí, es un vino exquisito. Es un vino, como te digo, bastante amigable. Eso que sentimos en la boca, esa saliva que nos produce el vino es la acidez balanceada que tiene. Ok. Esto es algo muy importante porque la frescura que te ofrece el vino te invita a seguirlo probando. Claro. No te, no te, no te, en este caso no te cansa el degustarlo. Ok. Vamos a darle otro sorbo porque en verdad está exquisito. ¿Y con qué lo podemos acompañar, David? Bueno, hay muchos platillos en verdad que podemos utilizar. Como te comentaba, podemos tomarlo muy bien solo, pero también con pastas cremosas, inclusive con pastas hechas a base de tomate, albahaca, romero. Es un vino que va muy bien con ese tipo de preparaciones. También puede ir muy bien con pastas, por ejemplo, platillos bastante casuales. Pero como te comentaba, si queremos también utilizarlo en una cena en particular, exactamente, un poco más formal, podemos utilizar este corte de carne sin ningún problema. Muy bien. Ok. Pues bueno, esta fue nuestra última cápsula. Hemos llegado al final de Turbinoteca. No olviden registrar todos sus tickets en www.turbinoteca.mx y estar al pendiente de las redes sociales para ver quién es el ganador. Yo soy Isa. Yo soy David. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!